Hola muy buenas youtubers y gente que va a youtube y bienvenidos a otra gala más de tu divertido me suena Ahora vamos a ver a Bryce F Y yo hasta ayer solo fui un orgazán y hoy soy guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir Podéis destrozar todo aquello que veis porque ella de un soplo lo vuelve a crear como si nada, como si nada, la quiero a morir Ella para las horas de cada reloj y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí y me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa, a toda prisa la quiero a morir Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también Me dibujo un paisaje y me lo hace vivir en un bosque de lápiz apodera de mí, la quiero a morir Y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás, como un hilo de seda que no puedo soltar, no quiero soltar, no puedo soltar, la quiero a morir Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también Y yo hasta ayer solo fui honor nazar y hoy soy guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir Podéis destrozar todo aquello que veis porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada, la quiero a morir Ahora le toca a Manu Sánchez Señoras y señores, admiren las gordas, muy gordas Hermosura la gordura, condonen las dientes Engordar para gozar, gozar para engordar Ser, vengan los destiles de sirenas De cuerpos bien cebados, sube al sáptimo cielo Acero Mira las ágiles ballenas, de muslos afeitados Y pierde de sus cuerpos Acero ¡Gordas! 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 Y ahora viene... El monaguillo ¡Eh! Un tesoro en él Un sueño multicolor Brilla fuerte en mi corazón Como el sol entre las nubes Con todo su gran esplendor La aventura empieza ahora ¡Vamos pues allá! ¡Allá! 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 Andaremos mil caminos En voz de la bola ya Juntaremos los mares y los aires Con toda nuestra ilusión ¡La bola de dragón Será al fin nuestra! ¡Oh! 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 ¡Yeah! El drove, kamekameha Después del tema de T3 viene el dragón Son Goku, Goten, Kilipatra Genjin, Genjin, Genjin Son Goku de niño de priv stock Y el segundo nivel Attando 20 células No podía con Ronny Super Saiyan legendario Pedir la energía Todo el planeta es necesario ¡Para vencer! Dragon Ball, Dragon Ball Z, está exalte, Dragon Ball GT, sea el que sea lo parte. Y el temor loco, valor, un hilo sano, no hay que temer, pues sus golpes, kamehame, a todos respete y funde, y hoy lo vais a ver. ¡Todos! Vamos con la fan, todos a la vez, a brincar con la índole a la rama. Sin duda será, conventido estoy, una aventura grande, llena de emoción. Este mundo es una isla sin par, donde hay, escondido, un tesoro en él. ¡Kamehame! Y ahora quien llega, es Silvia Abril. ¡Gracias! 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 Camarera, si bebe en fraco, pa' ya no tengo con qué pagar Fui tan rico que el dinero me hizo desvariar Camarera, quédese un poquito aquí, necesito hablar Hoy preciso de un oído que me ayude a olvidar Ella era mi reina, mi pasión, mi fantasía Mi amante de dos cielos, mi cielo, mi suelo, se te va Bye, bye, mi piccolísima drama Me dejó más sano que un desierto, mi dificilidad Bye, bye, mi piccolísima drama Me dejó amasando el aire, tipi, tipi, tipi Yo que fui primero en todo, el que manda más Amante de las experiencias, he pringado como el que más Separó la vida en seco por una mujer Se apoderó de mis secretos y me hizo enloquecer Ella era mi reina, mi pasión, mi fantasía Mi amante de dos caras, mi cielo, mi suelo, se me va Bye, bye, mi piccolísima drama Me dejó más sano que un desierto, mi dificilidad Bye, bye, mi piccolísima drama Me dejó más sano que el aire, tipi, tipi, tipi Y ahora llega el Sevilla Bye, bye, mi piccolísima drama La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Parabanda en la Sandonga, Ecuador, Pili Rubina Uruguay con Paraguay, hermano con Tasta Rica Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino El mundo se está sumando A la fiesta de los latinos Y se fue a la gochadera A la fiesta de los primos Que lo roban a mi suela Puerto Rico me lo regaló Y la tambora me regaló Dominicano y eléctrico Comenzo con Colombia y Venezuela Y el Caribe somos tuyos Dime la justa, dime la justa, dime la justa Dime la justa, dime la justa Vamos Guatemala La fiesta te espera Y a Mani, Caragua El Salvador se cuela No quedando de jefuga El mundo se entera Si tú eres latino Sacan tu bandera Banda Y te informó la gochadera Para ti se lo confirmó Que lo roban a mi suela Puerto Rico me lo regaló Y la tambora me regaló Dominicano y eléctrico Comenzo con Colombia y Venezuela Y de Caribe somos tuyos Dime la justa, 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 dime la justa y de la justa Ahora llega Yolanda Ramos. Mamá, mamá, un bello sueño tuve ayer, mamá, mamá, un gran soldado yo me vi. Iba en formación con la pochila al mosquetón y sobre el cielo tan azul de la mañana estaba el sol, como un amigo tras de mí. Mamá, mamá, un bello sueño tuve ayer, mamá, mamá, que solo a ti te contaré. Íbamos los dos en un gran barco de vapor, en el que yo era capitán hacia el país de la ilusión. Y en ese barco estabas tú, mamá, mamá, que bello sueño tuve ayer. Mis sueños infantiles empiezan a esfumar y me voy dando cuenta la vida de verdad. Tengo tiempo, mucho tiempo. Mamá, mamá, un triste sueño tuve ayer, mamá, mamá, pues te veía envejecer. Quiero olvidar aquel soldado y al vapor, ya nunca más me dejaré y que Dios guarde siempre igual a la mejor de las mamás. Ahora llega Anabel Alonso. Mamá, 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 mamá. Mamá, 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 mamá. Mamá, 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 mamá. Bebiéndola de un tirón Y como crema Pero es tan buena Te mires otra Casi sin desviar acción Ahora llega Jorge González Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ángulos y así nos queremos Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Ya engrantamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Y yo me acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Lo nuestro no depende de un pacto Disfruto solo siendo el impacto Del boom boom que te quemas Se canto de sirena Tranquila que no creo en contratos Y siempre que se va regresa a mí Y feliz en los cuatro No importa el que dirán Debo decir Y siempre que se va regresa a mí Y feliz en los cuatro No importa el que dirán Somos tato Y si con otro pasas el rato A ver como dice conmigo Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Ya engrantamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Ya engrantamos el cuarto Y nos vemos otro rato 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 Y siempre que se va regresa a mí Ahora llega Flor ¡Saltándole a un caballón! ¡Cambia de colores según la ocasión! ¡Cambia de colores según la ocasión! ¡Cambia de colores como el caballón! Cuando por la arena Lo persigue un grillo Pa' que no lo vea Se pone amarillo Si lo busca un sapo De vista se pierde Anda por el pasto Y se pinta de verde ¡Cambia de colores según la ocasión! ¡Cambia de colores según la ocasión! ¡Cambia de colores como el caballón! Todo ese cariño que tú me juraste Muy poquito a poco lo metamorfoseaste Mucho me querías Si conmigo estabas Vengo a dar la vuelta ¡Y tú me engañabas! ¡Cambia de colores! 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 Me muevo en la disco, no puedo parar Con este ritmo loco no paro de saltar Por eso te digo, la marcha sigue igual Y sigue saltando, saltando sin parar Salta, 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 salta sin parar Salta, 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 salta sin parar Salta, 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 salta sin parar Salta, 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 salta sin parar Ahora viene Arturo Valls Salta, salta, salta sin parar Salta, 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 salta sin parar Salta, 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 salta sin parar Salta, 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 salta sin parar ¡Gracias! 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 Vamos a ver ahora con las notas quien consigue ser a la vez el ganador de esta gala pero también el quinto finalista el 1 es para Silvia Abril el 2 es para Arturo Valls el 3 es para Bryce F el 4 es para José Corbacho el 5 es para Mario Vaquedizo el 6 es para Yolanda Ramo el 7 es para Anabel Alonso el 8 es para Los Chunguitos el 9 es para El Sevilla el 10 es para Jorge González el 11 es para Manu Sánchez el 12 es para Flo y el 13 es para el monaguillo como Son Goku que gana la gala de hoy y consigue ser el 5 finalista y bueno hasta aquí esta gala la gala 7 nos vemos próximamente en la 8 chao el 11 es para José Coraz